Ustedes verán, esta es una nueva forma de que vamos a utilizar para las clases. Y resulta que esto nos va a ser de mucha utilidad, puesto que ustedes van a poder ver esto. Sí, son dos áreas de campo. La una es corta y la otra es larga. Ya les voy a explicar de eso. Y la recuperación. Entonces, la recuperación. Ustedes saben que es para cuando nosotros no hemos adquirido los 28 puntos que son la base para la aprobación de la asignatura. Y la recuperación solamente se da hasta 14 puntos por bimestre. Entonces, esto quiero que tengan muy en cuenta porque nos va a permitir no tener inconvenientes luego de interpretación. El primero, ¿qué es lo que se puede recuperar? Por cada bimestre se puede recuperar la evaluación y un trabajo o un informe. De los dos que van a ver. Bien, ahora aquí vamos por partes. La una cosa. Cuando hacemos una recuperación de la parte de conocimientos, esta recuperación va a ser ya total. Es decir, que ya no solamente va a ser del 25% del primer control y 25% del segundo. Sino que es del 100% del primer bimestre. O del 100% del segundo bimestre. ¿Sí? Y en el caso de los trabajos, si bien es cierto que estos equivalen a tres puntos, solamente vamos a poder recuperar dos de esos tres puntos. ¿Sí? Entonces, el un punto que ustedes ya ven que está faltando ahí es por la entrega del trabajo. ¿Sí? Les explico un poco mejor. Para poder acceder a la recuperación del trabajo extraclase, ¿sí? De uno de los dos trabajos, significa que yo debía haberlo presentado. No puede darse el caso de que yo no presenté el trabajo porque no quise, no pude o por alguna cosa y lo presento en la recuperación. Si no sería justo con el resto de compañeros que sí lo hace. Entonces, ese punto, digamos, ya está jugado. ¿Y qué es lo que yo puedo recuperar? En cuanto a una observación que se ha hecho, en cuanto a la calidad, en cuanto a los contenidos, en cuanto a alguna cosa que esté siendo subvalorada y que la puedo recuperar acá. Esos dos puntos. ¿Sí? Entonces, los seis puntos adicionales que ustedes no los ven ahí, eso se los va ganando en clases. ¿Sí? Así también, en clases se va perdiendo puntos. Como se va ganando puntos, se va perdiendo puntos. ¿Y cómo se pierde puntos? Pues con la resta de ciertas cosas, como por ejemplo, una mala lección o una actitud negativa en la clase o cualquier cosa que no demuestre realmente que estamos nosotros aprendiendo en esta asignatura. Y eso entonces es en cuanto a la recuperación. Tenga muy en cuenta, por ejemplo, aquí, que si yo falto a clases, por obvias circunstancias que no sean justificadas y tal vez haya una evaluación, pues esos puntos ya los estoy perdiendo. ¿Sí? Entonces, es importante que tengan en cuenta que esto se tiene que cumplir. ¿Ya? Como decía, las asistencias. Yo no corro asistencias. Eso más bien se va a reflejar en el cumplimiento de las actividades a lo largo de todo el ciclo. Y la presión es los trabajos. La presentación de los trabajos. Como les decía, todo trabajo tiene que ser enviado a través del EVA. En el EVA se colocan, digamos, tenemos clases los días martes. A más tardar el día jueves, al mediodía, se coloca en el EVA la temática de cada trabajo, los puntos que ustedes tienen que desarrollar y qué es lo que tienen que presentar. ¿Sí? Para la siguiente semana de clases, para el siguiente martes. Sin embargo, el EVA va a estar abierto hasta las 11 y 55 de la noche. Es decir, ustedes podrán venir a la siguiente clase del siguiente día martes y todavía estar en clases sin haber ni siquiera hecho el trabajo. ¿Sí? Si quieren hacer consultas todavía, la podemos usar ahí. Y en la noche suben el trabajo hasta las 11 y 55. ¿Sí? No va a haber ninguna forma de recepción de trabajos a través del correo electrónico. ¿Sí? Yo no recibo trabajos a través del correo. No es que si no lo pude subir al EVA porque me dieron las 11 y 59, lo envío a través del correo electrónico. Si no lo pudieron poner en el EVA, significa que ya han tenido su chance, no lo supieron cumplir y por lo tanto se quedarían sin la presentación del trabajo. ¿Sí? Ahora bien, eso significa, claro, que si no lo presentan al trabajo, pues tampoco van a poder recuperarlo. ¿No es cierto? Entonces es muy importante que vean esto. ¿Sí? Tienen, hagan de cuenta, tienen 8 días para hacer los trabajos. Ningún trabajo es de un día para el otro o de 3 días. Es de más días incluso. Pues tienen todo el fin de semana para hacerlo y el lunes y el mismo martes inclusive de clases para hacerlo. Si necesitan alguna consulta de los trabajos, pues así mismo al entorno virtual. Si es que no me encuentran en el horario de tutoría, si es que no les pudiera atender en otro horario, pues lo hacen a través del correo electrónico, si deseen. Y si no, como les digo, manejémonos a través del EVA. Como les decía, no se receptan trabajos atrasados. Y siempre, todo trabajo siempre debe contener la bibliografía utilizada, las referencias bibliográficas. Esto es muy importante. Ustedes ya están en décimo ciclo, ya han pasado como cuatro años por la carrera, saben cómo hacerlo, saben que es muy importante hacerlo, puesto que refleja el hecho de que estamos utilizando bibliografía o información de base, que las ideas no son nuestras, que las tenemos que respetar y que también estamos investigando en función a otros autores. Y eso les va a dar peso a sus investigaciones. Por lo tanto, es muy importante que lo hagan. Hay un formato especial, les voy a juntar una guía, pero ustedes ya saben, nos basaremos en las normas APA o en las normas Harvard para la referenciación de las bibliografías. O en cualquier otra norma, realmente eso no es importante. Lo importante es que sepamos referenciar las fuentes consultadas. Los trabajos que no tengan estas fuentes de consulta, o bien hechas, o que no tengan, no serán consideradas. Me he topado con casos que ponen, por ejemplo, referencia bibliográfica www.google.com.es Eso no es una referencia, es un motor de búsqueda. Si veo un trabajo como esos, pues sencillamente se lo desecha. Aunque esté en el EO, se lo desecha y no se lo tome en cuenta. Así que tengan muy en cuenta esto. Mínimo, el trabajo tiene que reflejar la investigación mínimamente de dos libros y dos sitios web. Claro, eso dependiendo, ¿no? A lo mejor alguna información no la encontramos en los libros, tenemos que utilizar más información que esté en la web. Entonces esto va a depender de valor. Sin embargo, una regla básica para hacer un buen trabajo es que por lo menos contrastemos la información entre dos textos. Cuando hacemos eso, ya tenemos dos textos. Nuestro texto base y el otro texto base complementario, si lo quisiéramos decir así. Entonces ya solamente eso son dos fuentes de consulta. Para reforzar, para ampliar un poco más, vayamos a una tercera fuente y vamos a tener algo bastante completo y concreto de lo que nosotros queremos aprender de acuerdo a una temática puntual. Se requiere un análisis bastante profundo de las cosas. Ustedes ya están a punto de salir de la carrera. Por lo tanto, los trabajos que ustedes tienen que hacer ya ni siquiera van a ser una especie de trabajos universitarios. Tienen que ser una especie de informes de ingeniero. De un ingeniero. Por lo tanto, la exigencia va a ir en ese sentido y la calificación también en la misma relación. Como decía, hasta las 11.55 de la noche no recibo ningún trabajo impreso ni atrasado. Bien. No sé si tienen tal vez alguna pregunta. ¿No? Entonces, mi correo electrónico por si acaso para cualquier otra situación que no sea el envío de trabajos, ahí está. Sí. ¿Alguna pregunta tal vez del plan docente? ¿Todas las clases llevadas por este medio o así? Sí. Todas las clases. ¿Y dónde la podemos encontrar? Ahí en la página web del centro de eventos. Centro de convenciones y eventos. Me parece que es. La dirección es www.utpl.edu.ec slash eventos. Sí, ahí va a estar colgado esto. El plan docente, como les decía en el EVA. ¿Sí? ¿Alguna cosa que les pido, por favor, revisar el plan docente? ¿Sí? Esto es muy, muy importante. Si no revisamos el plan docente, vamos a estar medio perdidos. Bien. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Bueno, vamos a empezar entonces. Como ustedes verán, nuestra primera clase es una clase nada más introductoria. Sin embargo, sí quisiera hacer algunas preguntas para ver cómo vamos en cuanto a unos conocimientos generales. ¿Sí? Quisiera preguntar la primera cosa, y es que, ¿cómo ustedes ven o para qué creen que sirve el manejo de cuencas hidrográficas? ¿Para la conservación de las cuencas? ¿Ya? Para la conservación del recurso hídrico. La conservación del recurso hídrico y la conservación de la cuenca en su conjunto. ¿Qué más? ¿Para qué creen que sirve el manejo de las cuencas hidrográficas? Para mejorar la calidad del agua. Ya, para las personas también. Asegurar la calidad del agua. Sí, la población. Ahora bien, empecemos entendiendo un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de una cuenca hidrográfica. O sea, parece, el nombre es bastante sencillo, realmente, cuenca hidrográfica, pero las implicaciones que esto tiene nos lleva a otras cosas. Tratemos de analizar qué implica el tener una cuenca hidrográfica. ¿Qué creen ustedes? Yo estaba leyendo algo sobre cuencas hidrográficas o sobre cuencas en términos. Nos ha hablado sobre, más o menos, que son como como captaciones o donde bajan específicamente quizás aguas lluvias, en algunos casos, y que se puedan direccionarlas a un como decirle, reservorio más útil, de lo conocido. ¿Ya? Ya, va por ahí la idea. ¿Tiene en cuenta, tiene, que tú me muera también lo que es la flora, el que está en términos de hidrográfica? ¿Ya? ¿Ya? ¿Tiene algunos elementos? ¿Qué más? ¿Valeria? ¿Qué más, Valeria? ¿A qué creen que nos vamos a referir cuando hablamos de cuencas hidrográficas? ¿Habrá una implicación en el sentido antropológico, es decir, presencia de gente dentro de la cuenca también? ¿O de la cuenca como uso para las poblaciones? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es un servicio en el cuenca sal? Sí, si analizamos la realidad de las cuencas, de la mayoría de cuencas hidrográficas donde se capta el agua para las poblaciones, vamos a tener lo que dice su compañero. Mucha gente viviendo dentro de las cuencas o haciendo actividades productivas dentro de las cuencas y mucha gente también recibiendo los servicios ambientales, uno de los más importantes que es el agua de las cuencas. ¿No es cierto? Entonces ahí tenemos una cosa un poco contradictoria. ¿Cómo es que si el lugar en donde nosotros estamos utilizando